Se envió hoy la ley ampliando el temario de Extraordinarias que ya habíamos mandado la semana anterior. La idea es reducir la cantidad de ministerios que tenemos hoy, hoy tenemos 18, pasaríamos a tener 15. Y está pensado en clave, como veníamos anticipando, una clave que mira un poco al pasado, mirar al pasado en el sentido de que han sido dos años de pandemia y en función de eso el Estado tiene que tender a pensar en estructuras un poco más austeras. Y también mira hacia el futuro porque lo que viene por delante todavía es incierto, es ambiguo, no sabemos dónde nos estamos ubicando. Sabemos que puede ser potencialmente difícil y entonces en esas direcciones es que uno tiene que pensar las estructuras de modo flexible para que puedan adaptarse al desafío que no. Bueno, los ministerios que van a dejar de existir como ministerio van a pasar a ser secretarías de comunicación y con loco. El de comunicación, como vos decís, pasa a ser una secretaría en el Ministerio de Gobierno. El de Trabajo y Recursos Humanos pasa a ser una secretaría en el Ministerio de Planificación y el de Innovación pasa a ser una secretaría en el Ministerio de Hacienda Pública. Estos cambios, digamos, más allá de la cuestión de austeridad, digamos, ¿no perjudicarían el normal funcionamiento en este caso del Ejecutivo? No, para nada. Al contrario, creemos que va a servir para mejorar en niveles de eficiencia y de eficacia del trabajo cotidiano. Tampoco quiere decir nada con respecto, en realidad, digamos, el gobernador en la reunión que tuvimos la semana pasada ha felicitado a cada uno de los ministros y las ministras, está muy conforme con el trabajo que han tenido cada uno de ellos y ellas. Lo que tiene, estas modificaciones tienen más que ver con esta lectura que estamos haciendo de una mirada a mediano y largo plazo, ¿no? Doctor, ¿dijo recién innovación o es inversión el ministerio que baja de rango? El de inversión, perdón, sí. ¿El de Sarquis? El de Sarquis, sí. ¿Pasa a defender de Hacienda? A defender de Hacienda, sí. Todo esto fue girado a la legislatura, ¿ya? Ya fue girado a la legislatura hoy temprano, sí. Bueno, por otro lado, ministro, el gobernador ha hablado ya de la necesidad de modificar la estructura y también de los funcionarios que están a cargo de cada uno de los ministerios. ¿Ya se conoce, por lo menos, quiénes van a ser, quiénes van a asumir en estos ministerios que quedan? Mirá, estamos todavía, viste, la cuestión de los nombres de ministros y ministras siempre uno ingresa en el terreno de las conjeturas muchas veces, ¿no? En este momento lo que sí sabemos es que la doctora Manuela Ávila, actualmente parte del Ministerio de Salud, va a asumir como ministra, que de algún modo habla de una continuidad del trabajo que viene haciendo la ministra Paladino, que hizo un excelente trabajo en el ministerio. Y con la, yo creo, un segundo dato interesante de color, que es que la ministra Ávila es de, ya hablo de ministra, la doctora Ávila es del interior, es de Belén. Entonces le suma un poco de estos componentes de diversidad al gabinete, ¿no? Y después en el Ministerio de Planificación asumiría la doctora, la contadora Verónica Soria, que está actualmente en Capresca. ¿Estos se van a dar estos cambios en los próximos días? Sí, sí, en los próximos días. Yo creo que esta misma semana seguramente el cambio en salud y los otros dependen más de cuando se apruebe la ley del ministerio. ¿Y en cuanto a seguridad, por ejemplo, que también quedaría vacante? ¿Hay algo en cuanto a esto? Todavía sobre eso no hay nada, estamos trabajándolo. Gracias. Gracias.